Bienvenidos televidentes, gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy nos vamos a referir al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Cotopaxi, ubicado al norte de nuestra linda ciudad como es La Tacunga. Vamos a hablar de los casos confirmados ya de coronavirus, de los casos sospechosos, de las personas que están aisladas y también vamos a referirnos a un asesinato que se registró al interior del centro carcelario y finalmente también nos vamos a referir a la prelibertad que se le concedió a uno de los PPLs que permanecen en el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro, como es el señor Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña o JL, que supuestamente es el que lidera la banda delincuencial de los choneros. Así que les vamos a invitar a que nos acompañen, va a ser un programa muy interesante para que la colectividad esté bien informada de los hechos y sucesos que se registran a nivel del Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro. Les invitamos a que nos acompañen. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden provocar desde enfermedades leves como una gripe hasta neumonías mortales en humanos y animales. Se llama coronavirus porque vista al microscopio, la envoltura del virus simula la forma de una corona. En los últimos días de 2019, en China se reportó el brote de una nueva cepa llamada 2019-NCOOV, que registró su primer caso en un mercado de pescado en la provincia de Wuhan. Desde entonces, cientos de personas han contraído el virus, lo que hizo concluir a las autoridades sanitarias que este se puede transmitir entre humanos y podría provocar una pandemia. Los casos más recientes de un nuevo coronavirus ocurrieron entre 2002 y 2003, con el brote del síndrome respiratorio agudo severo, llamado también SARS, por sus siglas en inglés, que dejó 800 muertes, así como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que en 2012 dejó más de 2.000 contagios y alrededor de 700 decesos. La Organización Mundial de la Salud informó que, aunque no conocen a detalle el nuevo virus 2019-NCOOV, este provoca fiebre, tos y dificultades respiratorias, y en su etapa más agresiva podría provocar incluso una neumonía mortal. Se sabe que la principal fuente de contagio es respiratoria, y hasta el momento se reporta una tasa de mortalidad del 2%. Bien, vamos a seguir adelante. En esta primera parte les vamos a informar de cuál es la situación de los casos de coronavirus en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro. Conversamos el día de ayer con el señor director de salud del distrito La Tacunga, el doctor Jorge Proaño Olivo, y él nos supo informar sobre las cifras, tanto de personas contagiadas como también de las personas que en este momento están consideradas como casos sospechosos y obviamente están aisladas. Presénteme lo que nos dijo. Bueno, dentro del Centro de Rehabilitación Social nosotros desde una forma, desde el aspecto inicial, cuando comenzamos con la enfermedad, nosotros ya aplicamos el protocolo de manejo de personas con posibles casos sospechosos o confirmados dentro de un centro penitenciario. Está establecido claramente el protocolo y se destinaron las áreas independientes de cómo se va a realizar la atención. En este sentido, ya tenemos dos casos confirmados, aproximadamente tenemos 30 personas, las cuales se encuentran realizando el cerco epidemiológico y en espera de los resultados. A medida de que vayamos teniendo los resultados, vamos a verificar si salen de este caso sospechoso o se transforman en caso confirmado. En este sentido, es importante recalcar que nosotros se han realizado los acercamientos con las autoridades del Centro de Rehabilitación Social para que se destine un lugar específico en el cual las personas puedan realizar y cumplir el aislamiento. Ya tenemos ese lugar. El día de ayer estuvimos recorriendo justamente estos espacios para verificar cómo se están dando las atenciones. Por parte de salud, nosotros continuamos y se dan los seguimientos tal cual como está establecido en el modelo de atención a personas COVID dentro de un establecimiento penitenciario. Que no pase con una bata, ¿no? Sí, justamente hay que vivir de las experiencias y sacar lo positivo de otros lugares. En este sentido, nosotros ya vimos que existieron muchos contagios a nivel de otros centros de rehabilitación y nosotros estamos aplicando y previniendo que esto suceda. En este aspecto, si estamos garantizando, se está teniendo todo el respaldo por parte de las autoridades con la finalidad de que obviamente se tenga controlado y se pueda identificar a las personas que puedan llegar a contagiarse dentro del Centro de Rehabilitación Social. ¿Tal vez ya se tienen pruebas hechas a los internos? ¿Cuántas pruebas se realizaron? Sí, justamente nosotros venimos realizando pruebas absolutamente a todas las personas que son consideradas como casos sospechosos. En este sentido, también es importante recalcar que se realizaron las gestiones para que lleguen la cantidad de mil pruebas rápidas y obviamente se van a realizar la aplicación de acuerdo a los cronogramas y de acuerdo a los lineamientos establecidos. Nosotros estamos aplicando ya de forma inmediata estas pruebas. Se han venido realizando aproximadamente a 45 personas privadas de libertad. Obviamente estamos en espera de los resultados y en este aspecto estas personas que están como casos sospechosos se encuentran de forma estable cumpliendo el aislamiento dentro del sitio, del pabellón destinado para el aislamiento de personas sospechosas y confirmadas de COVID. Y obviamente también hemos tenido referencias a lugares de casas de salud de segundo nivel en los cuales los pacientes han estado estables en este aspecto. Importante también recalcar de que nosotros venimos aplicando las pruebas de acuerdo a los protocolos y obviamente con la finalidad de garantizar la salud dentro del Centro de Rehabilitación Social. ¿Cuántas pruebas me dijo? Se han realizado 45, 45 pruebas hasta el día de ayer. De forma diaria se vienen realizando la toma de pruebas dependiendo los casos que van apareciendo. Se van tomando 5 a 7 pruebas se vienen realizando. La aplicación de las pruebas rápidas también se realiza en los contactos directos con la finalidad obviamente de tener en claro cuántas personas pudieron estar contagiadas. En cuanto a los funcionarios de ahí también se les está aplicando las pruebas porque sabemos que ellos son los que ingresan. Sí, netamente nuestros profesionales en este caso de salud se garantiza que ellos estén en óptimas condiciones dentro de su salud tanto mental como su salud en este caso física. En el sentido de que ellos obviamente antes de ingresar se toman todos los protocolos, se realiza el pliaje de toma de muestras, perdón, de la toma de signos vitales con la finalidad de que el personal esté correctamente adecuado para ingresar y obviamente brindar este contingente dentro del centro de rehabilitación. Y a continuación, en cambio, escuchemos al doctor Milton Paredes, él es el jefe de epidemiología del Distrito de Salud. A continuación. Bueno, nosotros en lo que se refiere al CRS, lo que se ha trabajado es con un plan de contingencia. El plan de contingencia ya se lo ha realizado desde cuando empezó lo que es la pandemia. Se han manejado protocolos de seguridad y se han manejado también protocolos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Adentro nosotros contamos con profesionales de la salud, médicos, enfermeras, y aparte de ello, de la misma forma que en la parte externa, como es en las colectividades, estamos trabajando. ¿Cómo se está haciendo? Se está identificando casos sospechosos, que tengan la definición de caso sospechoso. Se está realizando un aislamiento preventivo y posterior al aislamiento preventivo se está realizando las pruebas, que en este caso sería para confirmación o descarte de la patología. ¿Cuántas pruebas se han hecho en este momento? Bueno, nosotros hasta el momento tenemos pruebas rápidas. Debemos recordar que las pruebas rápidas las manejamos de la misma forma que afuera. Estamos ya planificando para esta semana, se va a realizar aproximadamente mil pruebas rápidas a los pacientes que tengan sintomatología. Adentro nos manejamos de la misma forma que en la colectividad. Allá se van a hacer pruebas rápidas en primera instancia para lo que sería tamizar a las personas que tengan síntomas sugestivos de COVID y a estas personas que salgan una prueba rápida positiva se les realizará el PCR. Con el PCR confirmaremos o descartaremos la patología. Al momento de los pacientes que tenemos, se encuentran pacientes aislados en el área de visita. ¿Por qué en el área de visita? Porque cumple con las características de aislamiento individual. Son cuartos separados en los cuales existe una persona privada de libertad por cada cuarto. Aparte de eso están con la atención médica y también con lo que es la respectiva seguridad del centro y aparte de ello dotados de lo que sería alimentación y también lo que sería agua y el resto de actividad. Luego de ello, nosotros se tienen planificadas las mil pruebas. Hasta el momento se han hecho aproximadamente ya 30 pruebas de lo que serían pruebas PCR. Estamos esperando resultados de ellos. Tenemos hasta el momento dos casos positivos adentro del CRS con pruebas confirmadas y se esperan el resto de los resultados de las personas que se les ha tomado en estos días. ¿Cuántos sospechosos tal vez? ¿Confirmados sospechosos? Nosotros tenemos dos casos confirmados. Hasta el momento tenemos aproximadamente 16 sospechosos. Estamos esperando los resultados de ellos que ya fueron tomados pruebas y de los otros también debido a los nexos epidemiológicos. Las pruebas rápidas se van a realizar aquellos contactos de alto riesgo y personas que tengan sintomatología sugestiva. O sea, ¿no es al total de la población que se van a salir? Nosotros nos manejamos de la misma manera que acá afuera. Nosotros no hemos hecho aquí a los 205 mil pacientes como pobladores. El mismo riesgo de adentro tienen que las personas que están afuera incluso acá afuera existe más riesgo porque existe la circulación de gente de distintos lugares. Allá adentro nos vamos a manejar con casos que tengan sintomatologías. En este caso casos sospechosos, casos probables y demás. Entonces nosotros vamos a tamizar en los pabellones donde tengo casos. A esos pacientes se los va a tamizar para realizar todo de acuerdo a lo que establece los lineamientos del Distrito de Salud y del Ministerio de Salud Pública para lo que serían los descartes de los casos. En caso de complicarse la salud de uno de esos pacientes PPL, ¿a dónde son trasladados? Nosotros tenemos nuestro hospital de derivación, es el hospital de segundo nivel, que en este caso es el hospital general Atacunga, de la misma manera que con los pacientes en la comunidad. Vemos que es un paciente que no puede ser manejado en primer nivel en lo que sería dentro del centro de carcelario. Inmediatamente es derivado al hospital de segundo nivel, de acuerdo a la capacidad resolutiva del hospital y de ser necesario de aquí se activa lo que sería la red de derivación de los pacientes y podrían ser derivados a otro lugar. Entonces en el CRS nosotros trabajamos tal cual como está trabajando en la parte exterior con todas las medidas de protección y todas las medidas de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuántas pruebas diarias se está realizando en el CRS? Nosotros estamos de la misma manera que acá afuera garantizando las pruebas de todos los casos sospechosos. Conforme aparezcan casos sospechosos nosotros realizamos las pruebas. Se ha dado incluso prioridad a las personas privadas de la libertad por estar en un lugar de asignamiento para la realización de pruebas PCR. Nosotros más o menos garantizamos la realización de todos los casos sospechosos. Entonces depende de cuántos existan. Si hoy tengo 2, 5, 10, 15, se garantiza realizar las pruebas PCR absolutamente a todos los casos sospechosos. Mencionaron que está un equipo de salud en el CRS. ¿Cuántos? Nosotros tenemos dentro del CRS, tenemos atención las 24 horas, tenemos un equipo de atención de emergencia que pasa las 24 horas y tenemos 4 dispensarios de salud en los cuales se encuentra un equipo básico de salud por cada dispensario de 8 horas en horario de 8 a 5 de la tarde. Tenemos con lo que se encuentra con médico, odontólogo, enfermera, personal de farmacia, personal de estadística, tenemos bioquímicos, tenemos psicólogos clínicos y aparte de ello la itinerancia mediante telemedicina de lo que es psiquiatría. Y el personal de emergencia que permanece las 24 horas dentro de los pabellones y ahora en el área de los pacientes aislados para COVID. Entonces los privados de la libertad tienen atención permanente todos los días. Obviamente este grupo de personas privadas de la libertad a las que se les ha realizado las pruebas de coronavirus podría hacer que se incremente, de los dos casos oficiales se incrementen a muchos casos más. Habrá que ver cuántos y vamos a estar pendientes también sobre las pruebas, las mil pruebas de las que hablan las autoridades de salud que se van a practicar a las personas privadas de la libertad, empleados, guías penitenciarios y policías, porque sí se necesita saber cómo mismo está la situación en los contagios dentro del centro carcelario. Vamos a seguir adelante y cambiando de tema, pero hablando del mismo centro carcelario, se registró el día de ayer jueves un asesinato. Una persona que cumplía una condena de 25 años de prisión fue asesinada en el pabellón de máxima seguridad. Resulta que los señores guías y policías del centro carcelario fueron a evitar un posible amotinamiento en el pabellón de mujeres, también de máxima seguridad, y descuidaron las celdas o el resto de pabellones. Y es cuando precisamente se da una riña entre los varones que estaban en el pabellón de máxima seguridad y termina quitándole la vida a uno de ellos. Pero presentemos lo que dijo el comandante de la policía en la provincia de Cotopaxi sobre este tema. El coronel Edison Valverde a continuación. Sí, efectivamente, en horas de la mañana recibimos una alerta de seguridad en donde en el pabellón de máxima seguridad femenino tenían inconvenientes. Toda vez que el día de ayer se realizó un operativo y se les decomisó tres teléfonos celulares. Habían cerrado las puertas. En estas circunstancias, acudimos con personal del humo, del guir y otras unidades que se encontraban para la reacción. Inmediatamente se logró controlar. Se logró controlar el evento sin mayores problemas. Ya se encuentran totalmente en calma. Mientras ocurría esto, en el pabellón de máxima seguridad de varones, existió un PPL que fue apuñalado. El mismo, en una riña, en ese sector específicamente, no disponemos de cámaras. Inmediatamente se acudió al sitio. Se encuentra totalmente en calma el CDS. También con el personal, porque mientras nos encontrábamos en el otro evento, están trabajando ya las unidades. La señora fiscal la acudió al sitio y están tomando el procedimiento respectivo. Tanto las unidades de DINACED criminalística. Estamos a la espera de los resultados para saber quién fue el autor de este hecho y cuáles fueron las circunstancias que ocasionaron que ocurra esta muerte. ¿Está fallecido el CPL? Como yo les indico, sí. Una muerte con arma blanca. Inmediatamente se activaron los protocolos. Ustedes pudieron observar también. En los perímetros externos se colocó personal militar. El personal de investigadores ingresamos al interior de las instalaciones con las respectivas medidas de bioseguridad. Y se ha manejado el evento. Está totalmente en calma. Y se están revisando las investigaciones a cargo de la fiscalía. ¿Esta arma blanca tal vez dónde pudo proceder? Sí, es un arma blanca que seguramente fue... No siempre son armas blancas como nosotros las concebimos, ¿no? Un cuchillo con su mango. Hay muchas veces que ellos generan estos implementos de otros objetos, a veces plásticos. Ellos lo realizan. ¿Qué parte del cuerpo precisamente fue recibida? En este momento están todavía en autopsia. Ustedes saben bien, por protocolos de seguridad, estamos a la espera que el cuerpo se le realice la autopsia de ley. En este momento todavía no tenemos los resultados. ¿Esa persona era de qué pabellón? Del de máxima seguridad, como les indicaba, del segundo piso. ¿Tal vez se conoce algún dato, un nombre, alguna cuestión? En este momento todavía no se les puede proporcionar, pero con el de ocurrir de las horas se dará ya mayor información. ¿Se conoce tal vez, coronel, la condena que estaba cumpliendo? Tal vez este hombre que falleció. Como les indico, todo está en investigación. ¿En lo que vaya del año cuántos casos tal vez ya se ha visitado dentro del TDS, coronel? No tengo al momento los datos aquí, pero en cuanto tenga yo les voy a indicar. ¿Para el levantamiento se le hizo con todos los protocolos? Absolutamente con todos los protocolos. Nuestra gente ingresó hasta cierto punto, como estipula. En ese punto se pusieron los trajes de bioseguridad. De ahí hacia el interior nuevamente mantienen los registros, toda vez de mantener las áreas estériles también en el centro. ¿Qué es lo que pasa con esta muerte? ¿Ya se va directo al entierro? No. Es una muerte violenta y a pesar de que se encuentre aislado o de ley se necesitan los protocolos de autopsia y tiene que manejarse de esa manera. Estos hechos y sucesos se registran en el centro carcelario ubicado en la provincia de Cotopaxi. Hemos buscado la versión del señor director del centro carcelario. No sé qué es lo que acontece. Es realmente muy difícil poder conversar con el señor director que, de paso, es nuevo en estas funciones. Antes estaba el señor doctor Carrillo, ahora está otro director. Le queremos exhortar a través de este medio de comunicación para que, por favor, informe lo que pasa al interior del centro carcelario. En otros centros carcelarios los directores informan, convocan a ruedas de prensa, aceptan entrevistas. Hemos pedido a través de la señorita relacionadora pública, nos conceda una entrevista. Ojalá y tengamos una respuesta de parte del señor director del centro carcelario. Porque hay que informar a la colectividad las actividades, novedades que se presentan en el centro carcelario. Volvemos después de esta pausa publicitaria. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella, cierra el grifo. Deja secar sin agitar. Ahora, tienes unas manos seguras. Y bueno, sobre el mismo Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Cotopaxi, hemos de informar que el día de hoy se pudo conocer que una señora jueza de garantías penitenciarias, Beatriz Benítez procedió a acoger el pedido que el señor Jorge Luis Zambrano González, conocido como J.L. o Rasquiña, quien supuestamente lidera la banda de los choneros, solicitaba la prelibertad. La señora jueza así lo ha acogido, por lo que el señor Jorge Luis Zambrano González, en las próximas horas será puesto en libertad, pero deberá presentarse en la cárcel de El Rodeo todos los días lunes para notificar que está cumpliendo con las disposiciones emanadas por parte de la jueza Benítez. Además, se le dispuso prohibido ingerir bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización. El señor Rasquiña, o J.L., así se lo ha identificado a Jorge Luis Zambrano González, supuestamente lidera la banda de los choneros. Y ha cumplido ya cerca de ocho años de prisión. Él estuvo pagando una condena como cómplice de asesinato. Algunas personas decían 25 años por asesinato. No es cierto. Él cumplía una condena como cómplice de asesinato. Entonces, ha pedido su abogado, Harrison Salcedo, que se le otorgue la prelibertad porque ha cumplido gran parte de su condena. Así están las cosas entonces en el centro carcelario. Informamos las últimas novedades, tanto el tema del coronavirus como también el asesinato y también la última decisión adoptada por una jueza de garantías penitenciarias sobre este último caso del señor Alias Rasquiña. Ahora, ¿por qué mencionamos esto último? Porque el señor Jorge Luis Zambrano guarda prisión desde hace varios meses acá en el centro carcelario Cotopaxi. Entonces, es parte precisamente de este centro carcelario. Es lo que debemos informar a la colectividad. Cuídense, por favor, no se olviden, el fin de semana, como todos los días, si va a salir su mascarilla, mantenga el distanciamiento y en cada acción que realicen, por favor, lávese las manos. Si es que no existe lava manos al alcance, gel o alcohol. Por favor, por favor, queremos salir todos juntos de esta crisis sanitaria que vive el país. Nos entristece mucho tener que estar informando permanentemente sobre tal persona ha fallecido, tal persona ha fallecido. Cuidémonos todos. Que tengan un excelente fin de semana. El día lunes volvemos. Cuidémonos todos. Gracias por ver el video.